Las aves y el viento Aquí ya llega el Señor Amor Trayendo consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Trayendo consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos para ti, para ti Besitos para mí Besitos para aquí, para aquí Besitos para allá, para allá Besitos para aquí, para aquí Besitos para allá Las nubes de grises colores y lluvias marchando se van Dejando a su paso el aroma, aroma de hierbas y amor Campanas, redoblen campanas, que ya llega el señor amor Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir Besitos para mí, para mí Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos para ti Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá, por allá Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá ¡Uuuh!